A todo lo mantenemos informado en la pantalla de la televisión pública, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en su primera actividad de la gira por Europa, se encuentra ya reunido con su par portugués, el presidente Marcelo Revelo de Sousa. Ahí vemos las imágenes de su llegada y el saludo del primer mandatario portugués. Ya se encuentran reunidos en el Palacio de Belén, la residencia presidencial de Lisboa, la capital de Portugal. Tras su arribo acompañado por su comitiva, el jefe de Estado firmó el libro de bienvenida de la residencia oficial portuguesa. Llegó a las 17.10 horas local junto a la primera dama Fabiola Yáñez, el canciller Felipe Solá, el ministro de Economía Martín Guzmán y restantes integrantes de la comitiva. Este lunes va a participar el presidente de un almuerzo ofrecido por su primer ministro de Portugal, Antonio Costa, y por la tarde partirá a España para continuar con la gira. Recordemos la ampliación de este tema, por supuesto, con nuestros enviados especiales a la gira europea del presidente a partir de las 20 en la edición de los domingos de Televisión Pública Noticias. Los esperamos.